Un tema es mucho menos de reggaeton, como que... Cuando tú escuchaste lo mío, tú dijiste, ah, está... ¿Qué tú pensaste? Estaba bien, tú dijiste, ¿está bien o este viejo es ridículo, cabrón? No, 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 yo dije, está cabrón, ahora me toca, tengo que escribir más o menos la misma cantidad para que no se llegue a un descuadre ahí, cabrón ahí. Y los punchlines, los punchlines, tiraste punchlines ahí, que no son barras por tirar, es barra con punchlines, cada dos líneas, y tú estás tirando eso, un tema de reggaeton... Para que lo aprecia. Para que lo aprecia. Más de 60 barras, pan, 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 con flow. Saludos, Elías, White Lion. Y tú tienes, Manoa. Saludos, Elías. Mira, los que más saben de juguete, cabrón, que yo lo expliqué ya una vez, eso es de Suárez Toy House, que habían unos chomaquitos ahí diciendo que eran de ellos, esa es la frase. Eso es de una juguetería, y yo lo dije en la canción de Chulinkulinkum Fly con Voltio. ¿Y alguien no sabía eso? Alguien no sabía eso y estaba diciendo como que, ah, mira este, copiándose cuando puse lo de la gente que más sabe juguete, cabrón. Un millenial, cabrón, de seguro. Wow, eso no lo sabía, ese bochinche. Un saludo al rapetón, que hicimos las paces. ¿Sí? Sí. Mamabicho, tienes que meterle a raperos también, que no son comerciales, que son reales como hablábamos, cabrón. Te quiero y te llevo. Pero cabrón, no seas mamabicho, te llevo. ¿Ahora lo quieres? Arreglamos, arreglamos. Bien, ha hecho, tipo buena gente. Pero sabes, hay que meter de todo. Él era jiren mío, él era jiren mío. Ahora me voy a... Sí, también era mi jiter, pero ahora estamos. Estamos ahí, saludos, rapetón, con todo. Bellacoso. ¿Qué más? ¿Qué hay que decir de bellacoso? El video está bien cabrón, ¿verdad? Está bueno, es diferente. Yo creo que el video está bien cabrón. El video le da otro giro al tema también. Me gusta mucho. O sea, el tema es así y el video hace así. El video le hace como una chuspe. Vete, para tocarme. Me quiere tocar hace rato, lo estoy viendo. Pero estamos bien, porque aquí somos abiertos, aquí no somos homofóbicos, huelebichos. Como el gobernador, no somos homofóbicos. Se acabó la gobernadora, pero yo quiero una de las que tú tienes. Hacho. ¡Ya! Ah, Gabriel. No, no, ahí viene, ahí viene, Gabriel la tiene ahí, la tiene ahí. ¿Hace cuánto fue que se hizo bellacoso ya? Hace como tres meses. Sí, hace tiempo. Y el video hace más de dos meses. Que se grabó en la Loiza, que metimos a Tito, metimos a todo el mundo. El pueblo se... El día de las madres, cabrón. El día de las madres, porque a este cabrón nada más se lo ocurre. Era un video de las madres. Mi mamá no me lo sacó en cara. Sí, es verdad. Es que yo no sabía que era el día de las madres. El día de las madres. Yo no sabía. Pero, pero te dio tiempo a darle una... No, 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 me dio tiempo de un bicho, cabrón. Yo salí de allá a dormir. No, pero cabrón, la realidad es que el tema estaba paustado salir alrededor de hace dos semanas. Y por la situación en Puerto Rico decidimos ambos cancelarlo. Parar desde hace tiempo, porque la situación venía, ya se venía a venir.